Hoy cumplirías 47 años, Miguel. Hace tiempo que no estás con nosotros en presencia, pero en recuerdo, nunca te has ido. Y seguros estamos que nunca te irás porque eres parte indispensable de nuestra historia. Si alguien quiere hablar del Pachuca, por supuesto que tiene que hablar de ti. Ojalá hoy podamos celebrarte con un triunfo que nos acerque a la higuilla de esas tantas que jugaste y ganaste. Llegamos a Hidalgo bajo el apoyo de nuestra afición y de pequeños invitados que son parte de la Asociación Civil Craniosintosis México. que disfrutan a lo grande de este momento, conociendo el túnel interactivo, la cancha del huracán y a los jugadores en el vestidor, ahí donde el presidente Tuzo da un mensaje claro a sus futbolistas. Han salido los protagonistas de este espectáculo para hoy rendir homenaje a una leyenda blanqueazul. Cada uno se pone una playera que en algún momento utilizó el gran cóndor y que inmortalizó con sus grandes atajadas. Esta foto quedará para siempre. Y es que la afición celebra también el cumpleaños de Miguel. Su nombre, su número y su indumentaria lucen en las tribunas. La gente lo recuerda con la lloranza y ese sentimiento se le transmite hoy a las nuevas generaciones. ¿Te han contado de Miguel Calero? Sí. ¿Y como quién quisiera ser cuando seas grande? Como Miguel Calero. Si pudieras definir a Calero en una palabra, la que tú quieras, ¿cuál sería? Asombroso. No, pues era una persona muy humilde, muy sencilla. Recuerdo que ayudaba a la gente, eso lo recuerdo muy bien. Y con la gente era especial, tenía un ángel. ¿Qué cree que es lo que haya aportado Miguel Calero a Pachuca? Le dio identidad al equipo y respeto a los colores. Todo el mundo lo recuerda, fue un jugador excelente. Muchísimo, es un ídolo, nada más, un ídolo. En la cancha, la clase de Keis que abre el marcador con un zurdazo impresionante que enciende el Hidalgo. El japonés nuevamente le pone calidad al balón con el pase para Erika Aguirre, quien celebra el segundo del día. Es una fiesta en el Hidalgo y el cielo se pinta color rojo. Sí, como la clásica sudadera de Calero. Señal inequívoca que desde arriba está disfrutando del partido. No, no va a haber otro igual que Calero, él fue el mejor del Pachuca. Gracias a él tenemos varios títulos, fueron 10 que él ganó. Un ícono para Pachuca, una leyenda. Bueno, yo tuve la posibilidad y la oportunidad de convivir con él y un gran ser humano. Yo cuando atacaba en la portería, ya sabía que estaba Calero, o sea, ya no me preocupaba. Decía, no, ya está Calero. Ay, que estaba bien guapo y que... ¿Te digo? ¿Tenía unas nalguitas? Ay, mamá. ¿Cómo, cómo? Bien bonitas. Bien hechas. Ay, sí. El señor aplaude, el otro le entra profundo. El pequeño disfruta de la nieve y aquel de las papitas y sus dedos. Él le manda mensaje a este para que vea con sus binoculares al que trae la sudadera del cliente favorito del Cóndor. Y mientras el combo loco pone ambiente en el huracán, ellos no se ven muy contentos, pero junto a la pequeña baila con todo el ritmo hasta que se da cuenta que la grabamos. Santos se ha acercado en el marcador, pero esto no puede terminar así y por eso un contragolpe del Tuku pone cifras definitivas en el marcador. Hoy es una fiesta. Ganamos. Estamos en puestos de liguilla y por eso festejamos. Pero lo que más nos llena de alegría es regalarte este triunfo. Esta fue por ti. Seguro lo estás disfrutando. Querido Miguel Calero. Gracias. 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 Gracias.